ah Amigo no puedo hablar ahora si A no, bueno Por si, ahora si como Me duele, enfeo una garra Dines que tengo cosas Ricky, cállate Yo tengo cosas blancas, dines Tiene, ¿cómo se dice las anginas? ¿Tienes las anginas? ¿Que están hinchadas? Tengo, tengo las anginas Amigo, tengo las anginas bien hinchadas Así como ¿Eh? ¿No paga la cámara? No, no, no Hay que chambear, mi amor, hay que chambear Tico Ricky, apájame el cámara ¿Estás preguntando, hijo? Amigo, tengo las anginas Es que yo siempre he padecido De esto que se te No es gargajo No se oye como gargajo, no es Es aquí me duele bien feo Porque está todo hinchado Está así como apachurrado A ver Y la campanita está así A ver No les voy a enseñar porque da asco A ver Mira, pura, pura babasa Así, todo, así como Y hay puntitos blancos Es infección Sí Mi mamá ya me dio pastillas para la infección Apaga la cámara Para que se me baje Ok Pero estoy bueno, estoy bien ¿No es cierto que sí? Estoy bien Ahorita estaba llorando ¿No? Ahorita estaba llorando Estoy bien Vamos a chambear, amigos Buenos días, amigos Que ustedes estén bien Cállate Apájame la cámara No, no, no Yo no me rajo Este Era noche No pude dormir Ricky Apaga la cámara Tenía un bote De esto así Como estaba aquí De pura saliva Eww Como a las dos Tres de la mañana Empecé Porque me dormía Y me ahogaba No podía respirar Porque yo respiro con la boca A la noche Y no podía respirar Y me levantaba así como Asustado Porque Uy, mi voz A mí Se me fue Ok Sí Me levantaba así como Oh Cállate Ricky Y ya Y me quedaba yo Así Así Dije Oh no Y me iba al baño Me iba al baño Sí Y es como el señor ¿Cuál? El comercial A mí no El comercial El del show Con el señor Que va Y luego dice que Es que Le cambió la voz No sé ¿Qué pasó? Y luego Alguien más En el audience Oye Oye En el video Oye El de El reportero Que se ríe Y le hace Y lo lece En el eerste Gewaarvording En el eerste Que me dacht Dat Dat kan niet Dat Dat Me Ok Sigue Escupiendo Ok Amigo Bueno Así empezamos El día Hoy Este ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo no sé Vamos a quedarnos aquí No, no hay que chambear No, no hay que chambear No, no hay que chambear Vamos para afuera Vamos para afuera Vamos a la alberca O se te antoja una paleta O algo con mucha nieve Mucho hielo No, amor Bueno Amigo Amigo les quería decir Un update Un update De como amanecí hoy Son las 8.40 De la mañana No he dormido nada Pero a ver Cómo Cómo me siento Cómo Durante todo el día No me lo vayas a acercar a Grace Ni a Ellie Ni a tus hijas No No, no No se pega Sí Infección Sí se pega Sí, pero si lo besas Por eso Por eso No lo vayas a ¿Verdad? 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 He is a game Kiko 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 Gracias.